Dani, sos el amor de mi vida, quiero que seas feliz, quiero que seas vos, es lo más importante, que seas una mujer con todas las letras, que no falte ninguna, te amo, te amo y te amo. Estoy muy contento por mi amigo, es alguien que lo conozco hace años y sé lo que siente cada uno por el otro, que es real, es verdadero. Puedan reafirmar el vínculo de amor que tienen, que sé que es intenso, que es mutuo, que vas a estar siempre en mi guía y sabes que yo también voy a estar en la tuya, te amo. Y les deseo lo mayor de las felicidades. Te amo mucho, Daniela. Me cuesta hablar mucho sin emocionarme al hablar de Gaby, es el amor de mi vida y siento que estamos unidos con el alma. Daniela, ¿aceptás en matrimonio a Gabriel? Sí, acepto. Gabriel, ¿aceptás en matrimonio a Daniela? Sí, acepto. Habiendo prestado el consentimiento y en base a las facultades que me confiere la ley, los declaro en este momento y en este acto unidos en matrimonio. Chicos. Adiós. Gracias por ver el video.